bueno amigos el día de hoy vamos a comenzar con un excelente desayuno aquí en maglen resort vean nada más lo que nos trajeron que delicia todos con amulet y tenemos al dolce dolce vestida de dolce de dolce hola qué tal amigos el día de hoy como pueden ver nos encontramos en una vinícola que se llama monte chanik es una vinícola que tiene unas políticas muy estrictas y no tiene su reservación no te dejan entrar no hay ninguna excepción y pues ahora vamos a hacer la degustación no aceptan perritos no como ustedes saben yo soy súper amante de los animalitos y traía a mí a mi choche a mi chiquita entonces pues la tuvimos que dejar en el carro porque no no la dejaron entrar con aire acondicionado pero ni siquiera a las áreas de aquí afuera o sea si se me hizo como bastante absurdo porque pudiera estar aquí muestrales mi amor por favor aquí afuera separado de todos sin molestar a nadie pero mira aún así yo yo creo que no que está dentro de todo bien yo creo que no porque acuérdate que estamos en contingencia entonces no pero no lo recomiendo por eso a mí no me gustan los lugares donde no te permiten traer pero hay gente porque ya en la actualidad son parte de la familia entonces ahora pues ustedes consideran amigos déjenme aquí en sus comentarios qué opinan de eso y yo los voy a estar leyendo prueba tu vino échale una olidita que huele qué percepción te da es afrutado no es como la mayoría de los chardonnay que son secos en aroma a mí me huele bastante afrutado y fresco a peach huele 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 a peach como se dice peach durazno duraznito vamos a ver en paladar qué tal los sabores me gusta que no está seco que no hace que tus glándulas degustativas cuando les pones un limón como que se contraigan está bastante afrutado para un chardonnay regularmente no soy fan de los vinos blancos pero Montechanique hace unos vinos blancos que me gustan esto es un chardonnay que definitivamente sí puedo tomar me gusta tomarlo bien frío esto es otro chardonnay, este es mi favorito, es mi favorito, es tastes como peach, es muy bueno, muy fresco este es también chardonnay, pero el tiempo o el tiempo, 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 o el tiempo este es más barato y un poco más barato porque el oro o el oro, o el oro, o la barro, sólo trabajamos con el oro eso es algo que me gustaría compartir con ustedes porque, aunque es lo que se dice como lo cual es el diferencia entre el oro, el oro, el oro, el oro, el oro, lo el oro es siempre mejor Siempre es mejor para ver el vino de edad, porque el líquido que está dentro del árbol, la resina, no es tan fuerte. Así que ayuda mejor el vino de edad en edad. Ok chicos, este es uno de mis favoritos. No, no se crean. Este es uno de mis vinos blancos favoritos. El número uno, el que más me gusta, es el Chardonnay de Montescanique, pero el que es etiqueta color anaranjado. Este es un vino que en nariz es muy dulce, con aroma a nuez, moscada, caramelo, frutas como piña y durazno. Manguito. Es un vino que cuando lo hueles, te hace salivar mucho, demasiado. Y vamos a ver qué tal empaladar. No es como tu Chardonnay, que normalmente te encuentras en el mercado, que es súper seco. Este es un vino muy suave, muy ligero, muy elegante, como lo mencionó la señorita. Es exquisito para tomar frío, no te produce sequedad en la boca. No es un vino fresco, es un vino bastante afrutado. Bueno amigos, hemos llegado a Bruman, donde vamos a comer el día de hoy. Este viñedo está muy bonito ante la vista, la comida deliciosa, el vino también está muy rico. Y cuentan de igual manera con estancias. Este viñedo sí es pet friendly. Es un súper buena onda y es de los primeros viñedos a donde traje a mi bebé Brandy cuando la rescatamos. Entonces tenemos muy bonitos recuerdos de aquí. ¿Dónde está Brandy? Brandy la dejamos en la casa porque se marea mucho en el carro. Pero vamos a comer en fauna, que es el viñedo de Bruma. Tienen un árbol y unos spots súper padres para fotos. Vean aquí los campos de lavanda, qué hermosos están. Tienen spots muy bonitos para sentarse, tomar su vino. La comida está exquisita y pues acompáñenme. Vamos a comer. A ver hermano, platícanos, ¿qué nos trajiste? Bueno, nos trajimos almejas de chocolate con aceite de perejil. Luego les traemos topecitos de pollo y lo que está en el centro es atún aleta amarilla con una opción de masequilla abellonada, soya, aguacate y algo de guasame. Un poco de acción salir. Por favor, que lo disfruten. Gracias. Miren esto. Es atún aleta azul. Como tipo tiradito, pero por dentro está como relleno como de queso aguacate y una salsita que ahorita sabremos de qué es, pero se ve como aceitosa. Qué rico. Aprovechito. Lo dejó en la esquina correcta. Te vas a ir a dormir a la esquina toda la noche. ¿Verdad que sí? Ya la regalé. La esquina, pero con mi esposa y cuera. Eso sí, yo ahí ya no me meto en esos menesteres. Nada aquí. Bueno, lo que estoy poniendo aquí en la mesa es el repollo tatemado con puré de repollo y crema ácida y lo que está en el bol es borrego braseado con una salsa de chihuahua. Dios, no sé qué vamos a acabar. Sí, les traigo los tortillos para que se hagan. Sí. Place the plant with chili chihuahuasca. Un limoncito se hace. Un limoncito se hace. Un limoncito se hace. Un limoncito, ¿no? Un limoncito, ¿no? Puré. Un limoncito. Señora Ana Mari Carmen. No manches, yo estoy llenísima. Yo también, yo estaba conmigo. Llena para llevar, por favor. Ok, ok. Y cada quien tiene algo distinto. A ver qué es esto, qué es esto. Les dejamos helado de plátano con brownie y crema de vainilla de este lado. En el plato negro tenemos un semicongelado a base de miel, mantequilla y leche con hojuelas de maíz azul y caramelo salado y helado de leche. Aprovecho. Ok, gracias. A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Mira lo que está aquí abajo. y el brownie uff 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 y recontra a mi traeme este una una espreso doble por favor alguien mas algo de pastas un latte por favor tiene bueno es brownie como un mousse tipo de plátano y nieve como de algún tipo de fruto cítrico la nievecita la nieve es la de plátano y lo de abajo es como un mousse de plátano es como un mousse de plátano bien hecho bien hecho buenísimo buenísimo y 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